Cuando tú naciste yo apenas tenía seis años Qué gran alegría pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez Una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión Que como pude te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado que quería un hermano Cuando fui creciendo buscaba estar a tu lado Te sentía grande aunque tenías diez años Y detrás de ti empecé a andar Por el camino que me ibas dejando Y hoy de mi niñez a mi juventud Tengo recuerdos que no se han borrado Que llevo conmigo querido hermano Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada a cambio Hermanos, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntas y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Le agradezco a Dios el poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti Porque junto a ti aprendí a vivir Siempre al lado mejor del camino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada a cambio Hermanos, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y entendernos sin mirarnos ¡Gracias!